Y seguimos aquí en A Cambio de que vamos a compartir con todos ustedes una excelente oportunidad. Nos llegó la información de que Banco Galicia otorga 1.500 becas a estudiantes del CBC. Así que si usted tiene hijos, amigos, sobrinos, vecinos que estén en esa etapa de su proceso educativo, cuéntenles que Banco Galicia está ofreciendo esta alternativa, una opción para ayudar a todos aquellos que hacen el esfuerzo y que asumen el desafío de estudiar para que la situación económica no sea excusa para no poder seguir con sus estudios. Para profundizar en el tema y saber cómo es el mecanismo para poder acceder a estas becas y quiénes podrían aplicar, está con nosotros Ignacio Dupuy, que es coordinador del Programa de Articulación Público-Privado del Equipo de Sustentabilidad de Banco Galicia. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto tenerte aquí y más todavía para hablar de esta alternativa que es tan beneficiosa para tanta gente. Laura, sí, bueno, muchas gracias por el llamado. No, al contrario. Bueno, contanos, ¿cómo es que ustedes deciden destinar 90 millones de pesos para 1.500 becas que anualmente representan un monto de 60.000 pesos cada una? Exactamente, exactamente. Bueno, un poco el marco es que el Banco Galicia es agente financiero de la Universidad de Buenos Aires hace muy poco, hace unos meses. Entonces, como socios estratégicos decidimos invertir fuertemente en la educación de los jóvenes de Argentina, como venimos haciendo hace ya más de 15 años. Y en esta oportunidad le apuntamos a los inicios de los estudios de los jóvenes porque es donde se ve la tasa de exerción más alta. Aproximadamente el 40% de los jóvenes se abandona en los primeros años. Entonces, como foco estratégico dijimos, bueno, bequemos el principio, ya que una de las principales causas de abandono de la universidad son temas económicos, por supuesto que no es la única causa, pero es una de las principales. Entonces decidimos, bueno, aportar, como bien decías, invertir 90 millones de pesos en 1.500 becas para 1.500 estudiantes de la UBA. Como bien decías vos, es una beca de 60.000 pesos anuales que se da en dos cuotas, digamos, la primera es de 20.000 y la segunda de 60.000. De 40. La segunda de 40.000, perdón. Y está atada a, bueno, un compromiso académico que el estudiante apruebe dos materias del ciclo común básico. Ajá. Bien, bien. No es mucho dinero, pero les cubre los viáticos a todos. Bueno, exactamente. Visto que es una universidad nacional gratuita, está apuntada justamente a cubrir viáticos y a cubrir las fotocopias. Claro. Un poco el propósito es brindar oportunidades de desarrollo a los jóvenes con talento, pero sin recursos económicos. Quizás la forma de elegir estudiantes que tuvimos, pues como bien sabrás, más de 53.000 personas se inscriben al CBC por año. Bueno, este año, hay años que fue un poco más, un poco menos, pero aproximadamente entre 50.000 y 60.000 se inscriben año a año. Y cruzando el CBC son 100.000 aproximadamente por, bueno, por atrasos y qué sé yo. Entonces, la forma de priorizar estas 1.500 becas fueron básicamente cuatro o cinco puntos que nosotros creemos importantes. Uno es si estudia y trabaja. O sea, si además de estudiar el joven tiene un trabajo, que sabemos que se traduce en menos horas tuyas, mucho más esfuerzo. Otra es vivir en unas distancias superior a la media, o en un barrio popular, o venir del interior del país. Sabemos que hay muchos estudiantes que hacen un esfuerzo muy grande y vienen del interior a Buenos Aires para estudiar una carrera en la UBA. y, bueno, y eso requiere un esfuerzo económico extra, ¿no? Además de los viáticos y las comidas y los apuntes. Otra es que viene de una institución pública. O sea, si estudió en una escuela pública y después se anota la UBA, tiene prioridad, digamos. Y otra es que sea el primer universitario de la familia. Y, digamos, esto también está bastante estudiado cómo se rompe la desigualdad, vamos a llamarle, que viene de base cuando alguien de la familia entra por primera vez a la universidad. Bien. ¿Estas becas todavía están disponibles? No, ya cerramos la convocatoria abierta a becas en el 2023, pero esperamos abrirles en el 2024. Fueron en el periodo, digamos, de receso invernal, cuando estuvo abierta la convocatoria. Ya tenemos seleccionados a los 2.500 estudiantes y el 10 y 11 de agosto vamos a estar haciendo la entrega formal, digamos, de las becas a los estudiantes en la Universidad Económica, la Facultad Económica. ¿Y esto cómo, el dinero cómo se entrega? ¿Es una transferencia o una caja de ahorro? Exactamente. Nosotros desde Galicia tenemos el producto a los jóvenes que se llama Galicia Mug, que lo que hacen los jóvenes es abrirse una cuenta virtualmente con un QR que le pasamos, eso lo puede hacer cualquiera. Nosotros a los estudiantes seleccionados les informamos que ganaron la beca, que fueron parte de esta convocatoria. les mandamos, esto lo vamos a hacer esta semana, lo que estamos haciendo, le mandamos un QR para que se baje la aplicación Galicia Mug y una vez con la aplicación descargada, o sea, con la cuenta A de alta, digamos, es una cuenta bonificada, una caja de ahorro bonificada, le transferimos el dinero. Bien, 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 perfecto. Bueno, y estiman que la próxima convocatoria, ¿cuándo la abren? Y estimamos, la próxima convocatoria la estimamos abrir en febrero seguramente, pero bueno, eso un poco depende de los tiempos académicos de la Universidad de Buenos Aires. Bien, bien. ¿Esto se hace en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria o con alguna...? Sí, con el CBC lo hacemos, lo hacemos directamente con el secretario académico del CBC y con la presidencia de la FUBA del Centro de Estudiantes. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones por la iniciativa, estén todos alerta a la próxima apertura de becas, porque es una ayuda, los gastos cuando uno entra a la universidad y son importantes, son importantes los gastos de viaje, los gastos de café, los gastos de apuntes, de fotocopias, a veces hay que quedarse muchas horas, entonces hay que incluso comer algo, así que cualquier aporte... Exacto, incluso con la aplicación de Galicia Mood, perdón, también tiene muchos beneficios para jóvenes, por eso justamente es el producto del Banco Galicia para los jóvenes, tiene, no sé, descuentos en algunos cafés, en alguna cafetería, digamos, cercanas a la universidad, tiene descuentos en salidas culturales, entonces nos parece que son dos cosas que se combinan muy bien y ayudan al estudiante, bueno, a tener sus estudios. Sí, sí, y a manejar mejor su presupuesto. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias Ignacio Dupuy, del equipo de sustentabilidad y abocado a los programas de articulación público-privada de Banco Galicia, un placer haber hablado contigo. Muchas gracias Laura, un placer amigo. Hasta la próxima, adiós.